Me dice, según el gráfico, AB es igual a quien, ACD, ¿no? Mira, en este caso, como me piden ayer X, date cuenta que la proporción de los ángulos es de 2 es a 1, de 1 es a 2, depende de donde lo estés viendo. Lo interesante acá, muchachos, es que puedes trazar acá un trazo auxiliar internamente o externamente, pero como tenemos una línea ya dentro, entonces yo no quiero intervenir acá trazando otra línea más que en la parte externa, ¿sí? Bueno, entonces, por acá prolongamos, ¿no? Y por acá, en este caso, vamos a trazar un trazo auxiliar con la finalidad de que este trazo sea igual a este de acá. O sea que estaríamos diciendo que este sea igual a este. Y como son iguales, este theta pasa a esta posición. Pero analiza este triángulo de acá. Si tengo theta como interno y 2 theta como externo, obligatoriamente tiene que ser theta, ¿sí? Porque la suma de dos ángulos internos es este externo. Ahora, ¿qué debemos entender por acá, muchachos? De que este triángulo con este triángulo vienen a ser congruentes por el caso lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Mira, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Como son congruentes, significa que si el theta mira al puntito, este puntito también tiene que mirar al justamente que debería ser theta, ¿sí? Pero en este caso está x, entonces a x le igual a theta. Por eso la respuesta del problema número 10 tiene que mirar al punto.